Y el morro, nos aventamos todos con el salvavidas y en el mero río, el río bravo, no sé cómo se llama esa madre. Y cuando el vato se avienta, pues sin salvavidas, güey, a medio acá, güey, no me acuerdo que gritaba el vato. Ey, qué trampa banda, bienvenidos al TopCast y TopIR, estamos en AC Music. Hoy con un invitado que la neta la banda ha estado pidiendo, mi carnal Dani Mata, carnal, bienvenido. ¿Cómo están, perro? Está bien lejos. Estamos bien perros, lejos de Dani. Ah, pero está chido, así de frente, güey, este es un nuevo formato para la banda del TopCast. Lo voy a estrenar. Ay, bebo, perro, eres el primero, güey. Sí, sí, sí. Está chido, carnal. Fíjate que primero te conocí y te veía bien serio, güey, decías ese güey, ese es bien mamón. Te lo juro, güey, ahorita te lo cuento y no te lo había contado de todo el día que hemos estado ahí. Y decías ese güey, ese es bien mamón, pero no, güey, la neta eres chido y luego te veo que estás así como serio todo el tiempo, güey.